Y un nuevo informe revela que el Palacio de Justicia tiene graves falencias en el sistema de protección contra incendios y en la señalización para evacuación en cualquier caso de emergencia. Luego de 20 días de cierre, los usuarios siguen siendo los más afectados. El informe realizado por los bomberos tiene graves observaciones, como que el tablero de control del sistema de protección contra incendios se encuentra apagado y este debería permanecer en funcionamiento las 24 horas del día. También que se debe disminuir la carga de material combustible en el sótano, ya que se evidencia un excesivo almacenamiento de madera y de líquidos inflamables, lo que genera un alto riesgo de incendio. Además, que se debe revisar y complementar el sistema de iluminación de emergencias en la totalidad de los medios de evacuación de la edificación. El informe evidencia unas graves falencias en temas de seguridad, de prevención de incendios y de prevención de desastres que quedaron consignados en el informe y que pensamos y recomendamos que tienen que ser subsanadas lo más pronto posible. Mientras tanto, los jueces buscan salidas para continuar con sus labores, esto dentro del Palacio como opción más inmediata. Es trabajar aquí en el Palacio de Justicia porque las necesidades nuestras son muy sensibles. El tema de los detenidos, por ejemplo, que traen entre 60 y 70 detenidos diarios, hace que las instalaciones de aquí sean las más adecuadas para ese manejo. Entonces, quedarnos aquí y las otras jurisdicciones ya han planteado con sus voceros que ellos no tienen condiciones para laborar en este Palacio, entonces a ellos se les reubicaría. Una acción popular busca que el Palacio sea reabierto para los usuarios quienes han sido los más afectados por este cierre, que ya completa 20 días. Lo que busca es que se abra el servicio del Palacio de Justicia sin importar si se presta el servicio en el Palacio o se hace el traslado de los juzgados, pero con prontitud. Es no dejar a Cali sin justicia. Algunos ciudadanos llegan incluso desde otras ciudades para poder realizar sus diligencias y se encuentran con el Palacio de Justicia cerrado. Tenemos una audiencia programada desde hace un mes y medio para definir la sustitución pensional de la señora aquí presente. Me imagino que cuando vuelvan a haber despachos van a reprogramar la audiencia y por ahí dentro de un mes y medio, dos meses, si es que tenemos suerte o si no hasta el otro año, no sé. Claro, señorita, porque hace un mes también vinimos y nos atendieron, aplazaron la audiencia para hoy y entonces ahora quién sabe hasta cuándo nos toque que esperar. Y yo también vengo de un pueblo, de un pueblo panse.